Con ustedes el Nuevo Kentaco, una combinación que sorprenderá a los paladares más curiosos. Fusionando lo delicioso del pollo de KFC con la practicidad de un taco. Con una forma ergonómica doblemente deliciosa. ¡Wow! Compatible con todo tipo de mordidas. Nuevo Kentaco, disfruta de una pechuga de pollo doblemente empanizada en nuestra receta secreta. Queso, lechuga y tomate. Nuevo Kentaco, la innovación que está en boca de todos. ¡Gracias!